La bandera celeste y blanca es un símbolo de unión de todos los que habitamos el suelo argentino y a su vez nos representa como país libre ante el mundo. Respetarla es una forma de respetar a todos los que nacieron o eligieron vivir en este país. Respetar significa decir, somos hermanos porque cada uno siente parte de un todo. Sin olvidar, nunca el respeto por las otras banderas bajo el signo de la paz. Niños y niñas de Villa La Costura Prometen estudiar mucho, ser solidario con sus pares y buscar siempre ser buenas personas comprometiéndose a cuidar nuestro mundo para que todos los que vivamos en él seamos felices. ¡Sí, yo creo! Muy bien, muchas felicitaciones a los niños y a las familias. Municipalidad de Villa La Costura Gestión en Acción Número 18